Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar Que aquí llegó Gitana Por dejar escapar el canto de un tesoro Fuimos un par de locos por dejarnos tirar a matar No vamos a encontrar otra playa que tenga palmeras moviéndose al viento No vamos a lograr un amor al medirlo otra vez Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar Con tu amor se fueron mis penas Y llegó la felicidad Gracias a ti Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Hoy soy muy feliz Las mil y una noches que pasé contigo Con tu amor Se fueron mis penas Las mil y una noches que pasé Con tu amor ¡Bravo! ¡Qué locura! ¡Sí, señor! Flans y Pandora vienen aquí a engalanar y a cantar con nuestra gitana ¡Qué hermoso! Escucharas, yo sí soy súper ochentero, ¿verdad? ¡Claro! Yo sí soy fan de Flans y Pandora O sea, yo todas las canciones las cantaba ahorita Estaba yo atrás así Muy emocionado Gitana, ¿cómo te sentiste de cantar con estos dos grupos Ícono de los ochentas de nuestro país, gitana? Pues, ¿qué les puedo decir? Me siento muy realitada Porque la matriarca de mi manada Siempre las escuchaba Y es muy fan de ustedes Y yo también Y pues ya que estamos aquí en confianza, ¿no? Perdón, perdónenme Se les sale el barrio de repente a nuestra gitana Perdónenme Ya no puedo ocultar lo que traigo aquí Se los voy a decir Quiero que me hagan un favor A ver, a ver Pues es que Es la primera vez Que yo me subo con unas estrellotas a un escenario Así como ustedes Y no solamente estrellotas en el escenario Sino buenas personas Sí, sí ¡Ay, qué bonito! Y yo les quiero pedir Sí Que me den la patadita de la buena suerte Para la gran final ¡Sí! ¡Eso! ¡Por favor! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Eso! ¡Otra patadita! ¡Vas, Mimi! ¡Eso! ¡Ahí voy, bonita! Que no se me vaya a romper el pantalón ¡Cuidado! ¡Vas, Irse! ¡Yo de las de acá! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Gitana! 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 De todos los que han dicho los investigadores Que se supone Están detrás de la máscara de gitana ¿Qué celebridad tú no eres? Bueno La celebridad que yo no soy Yo no soy Daniela Magun ¡Ok! ¿Qué, qué? No es Daniela Magun Pero los astros Los compartimos Daniela y yo De verdad, de verdad Como que ya ¡No tenemos idea! Carlos y yo ya estábamos de güey Ya la agarramos a la gitana Ya la agarramos Ahora sí Van a ver Van a ver Yo siento que ya sé Por fin Estuve todo el fin de semana Y siento que ya sé quién es gitana ¿Ah, sí? Pero es que con eso Vamos a ver si es cierto Yo también siento Oye, ¿qué quieres? Vamos a ver si es cierto Pero gitana Yo te voy a decir una cosa Públicamente Creo que es la primera vez Como decía Carlos Que en la final Todavía no tiene ni idea De quién se trata Ni idea O sea que has jugado Perfectamente bien Ha jugado de excelente Muy bien ¡Bravo, gitana! ¡Bravo, gitana! ¡Bravo! Y agradecimiento muy especial Ahora sí que chapó Me quito el sombrero Y toda la gente que Nos está viendo también Seguramente en casa Nos disfrutamos tanto Este gran número Y tener estas hermosas Y tener estas hermosas Estas grandes voces ¡Gracias! Y Pandora Aquí en la gran final ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Y nos esperamos prontamente Pues ahí en nuestras redes Que vean donde nos estamos presentando Y en el tour Inesperado se llama Inesperado Tour Gracias, gracias de verdad Y aquí está su nueva integrante ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Ya puedes ir, mi querida gitana A descansar backstage Después de este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gran número! ¡Que queremos gitana! ¡Te quiero! ¡Descansa gitana! Gracias Gracias gitana Muy bien Bueno, pues la emoción Por saber quienes están detrás De los personajes Cada vez es mayor Y falta muy poco Para conocer Todas las identidades Pero antes Quiero saber cómo está Allá la cosa en backstage Alan Adelante, por favor Gracias, hermosas Gracias Gracias Pues con mucho